Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, les comento que esta semana vamos a aprender sobre la independencia de las 13 colonias. Yo sé que en el PowerPoint anterior hablamos sobre la importancia de la ilustración y cómo este cambio de mentalidad se va a comenzar a reflejar. Ya, primero partiremos viendo cómo esto se pone en la práctica a partir de la independencia de Estados Unidos y posteriormente con la Revolución Francesa. Ya, partamos entonces. Primero, reconozcamos los antecedentes generales. Primero, tenemos que considerar que Estados Unidos, o las 13 colonias hasta ese momento, era una colonia de Inglaterra y eran 13 ciudades, ya, 13 pequeños estados como ustedes pueden ver en el mapa. Massachusetts, New Hampshire, Nueva York, Pensilvania, Maryland, etc, etc, etc. Existía mayoritariamente una homogeneidad blanca. Estos eran los colonos que habían llegado desde Inglaterra, producto que no habían aplicado el anglicanismo. Y pues va a ser por este motivo que mayoritariamente van a ser puritanos, ya. Los puritanos, recordemos que es una rama del calvinismo que crea en la doctrina de la predestinación. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando había en el octavo básico? Bueno, eso. Ahora, había presencia de esclavos evidentemente africanos, pero principalmente en la zona sur que se dedicaban a labores agrícolas. Ahí vemos nuevamente los estados, entonces existían 13 colonias. En el norte se dedicaban más al comercio y tenían un espíritu más republicano, que querían ya más de por sí la independencia, estaban interiorizados sobre las ideologías de la Ilustración, mientras que en la zona sur vivían los que eran más monárquicos, más conservadores, y también algunos que eran anglicanos y se habían venido a vivir a estas colonias en busca de una nueva vida. ¿Cuáles son los antecedentes directos a la independencia? Primero, tenemos que considerar las ideas de la libertad y de la igualdad que son propias de la Ilustración, ya. Esto hacía que ellos quisieran buscar el progreso por sí mismos y no entendían, evidentemente, la presencia de una monarquía sobre su territorio, ni menos que tocase su bolsillo, porque el dinero va a ser el punto detonante, evidentemente, del proceso de independencia. Lo que más les molestaba era la falta de libertad comercial. ¿Por qué? Porque producto de unos serios antecedentes, Gran Bretaña comenzó a establecer impuestos mayores a las colonias norteamericanas y eso va a generar que ellos busquen su proceso de independencia. Primero, tenemos que considerar que Inglaterra estuvo involucrada en una guerra con Francia durante siete años y estos gastos fueron, se consideraron, se realizaron unos gastos enormes por parte de Inglaterra para llevar adelante esta batalla. ¿Y a quién le subieron los impuestos? A las trece colonias. Evidentemente, esto va a generar una indignación dentro de los colonos que veían cortada su libertad comercial. Se impusieron nuevos tributos, como el tributo al té, al papel, al vidrio y los colorantes. Pero los colonos, ante esta situación, no estuvieron dispuestos a pagar los impuestos. Ah, y al final la guerra no fue favorable para Gran Bretaña. Después, es por esto que surge una serie de movimientos independentistas. Los más reconocidos son los que se hicieron llamar a los hijos de la libertad, que van a bocotear los impuestos y van a llegar adelante una acción en donde van a, se va a desarrollar el conocidísimo motín del té cuando los colonos ingleses disfrazados de nativos americanos deciden lanzar en Boston el mar del té. O sea, tirar el mar por la borda y el mar se va a teñir de té, evidentemente. Esto fue llamado por los colonos como las leyes intolerables, que les subieran el papel, que les subieran los colorantes, que les subieran el vidrio, pero lo más importante para ellos era el té. Ahora, ¿qué pasó con esto? Se va a iniciar todo un movimiento en donde los colonos se van a reunir y van a establecer la declaración de los derechos coloniales. Esto, evidentemente, generó una indignación por parte del rey de Inglaterra, Jorge III, que no entendía qué es lo que estaban haciendo las colonias y por qué no le pagaban sus impuestos. Y en vez de tener una actitud conciliatoria, se va a dar un proceso de independencia. Después de siete años de guerra, aproximadamente, el 4 de julio de 1776, Inglaterra pierde la batalla con Estados Unidos y se va a firmar la independencia. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos y las trece colonias no estuvieron solos, recibieron el apoyo de todos aquellos que eran rivales de Inglaterra, como el caso de Francia, la de España, y evidentemente Francia era lo más contento ya que eran su parte rival. Ahora, elementos generales de la batalla de la guerra de la independencia, porque no nos vamos a adentrar en esto, sino cómo se van a poner en práctica las ideas de la ilustración. La batalla de Lexington, en donde pierde Gran Bretaña, fue la batalla decisiva. Y finalmente, en el Tratado de Versailles, en el año 1783, se reconoce la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué hace en Estados Unidos? Establece una convención constituyente en el año 1787 y se establece una constitución. Esto es muy importante, porque va a ser el primer país que va a elaborar como una carta magna una constitución que va a regir su vida independiente. ¿Qué va a establecer? Primero, un Estado federal, no como el caso de Chile, que tenemos un Estado unitario. Va a establecer un poder ejecutivo, en donde va a haber un presidente de la República. El primer presidente de la República fue George Washington, el cual va a ser elegido a través de una votación indirecta. Ahora, el sistema de votación de Estados Unidos no es como el de Chile, sino que se hace a través de electores, en donde estos electores van a ser los que van a votar por el presidente. Bueno, se lo explico en la siguiente diapositiva. Este cargo va a durar cuatro años y evidentemente va a existir el poder ejecutivo, que va a ser la máxima autoridad que se encarga de gobernar el país. Después va a existir también el poder legislativo, el cual va a ser elegido también por votación directa, donde se va a establecer un Congreso, que se va a dividir en dos cámaras. Por un lado tenemos la Cámara de los Representantes, que en cierto sentido serían nuestros similares, la Cámara de Diputados, y también van a tener la Cámara de los Senadores. O sea, van a tener dos cámaras, al igual que en nuestro país. Y tercer elemento, el poder judicial, que se va a dividir en dos, los tribunales de orden de corte ordinario, donde se ven los temas cotidianos, y el Tribunal Supremo de Justicia, en donde se ven los temas que no fueron resueltos en los tribunales locales u ordinarios. Ahí tenemos entonces, en esta imagen, cómo podemos comprender los distintos poderes del Estado, que ya estaban separados evidentemente, siguiendo lo que dijo Montesquieu, en su texto respecto al espíritu de las leyes, va a estar dividido, y vemos cómo se va a establecer un Congreso, un Presidente, una Corte Suprema. Puede ser que a ustedes no le llame mucho la atención, pero es la primera vez que se pone en práctica este sistema, y es el que tenemos mayoritariamente los países en la actualidad. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Lo más importante de las consecuencias es que veremos por primera vez que se van a proclamar derechos, derechos de los seres, de las personas, derechos del hombre en este contexto, porque así era, no van a la mujer, los esclavos no van a tener derecho a votación, que se va a poner en práctica el sistema de la soberanía popular, en donde el pueblo va a elegir a sus representantes, y un sistema que va a ser republicano, es decir, el establecimiento de una república, que es la participación de todas las personas, y un régimen presidencial. O sea, dejamos atrás la monarquía, evidentemente, y el rey como figura máxima de gobierno, que es de corte hereditario. Pero lo más y lo más importante de todo, y es lo que nos interesa a nosotros, es que esto va a ser una influencia, no tan solo para que después se desarrolle la Revolución Francesa, sino que también va a ser un ejemplo para el resto de las colonias americanas, que van a tomar el ejemplo de Estados Unidos, y después van a lograr su propia independencia, como el caso, evidentemente, de nuestro país, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, o sea, ya lo dije, Uruguay, etc. ¿Ya? Eso. Que estén muy bien.